Después de que literalmente se convirtió en una de las artistas mexicanas más populares en redes sociales, Erika Buenfil empezó a creer que ya era lo suficientemente popular para tener la exclusividad con Televisa. Pero al ver que la televisora simplemente se quedaba en stand-by, ella acabó firmando para la competencia. En este video te platicaremos de todos los detalles, y sin más que decir, comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tenemos que decirlo sí o sí, las redes sociales le dieron una segunda vida, un segundo aire a Erika Buenfil. Y a pesar de que en TikTok es una de las mujeres con más seguidores, esto no le trajo mayores ingresos a su carrera, y mucho menos papeles en alguna telenovela. Televisa sigue sin otorgarle el beneficio de la duda. Al menos para regresarla como protagonista de algún melodrama. Para 2019, Erika Buenfil terminaba la telenovela llamada Amar sin ley. Después de ese proyecto, Televisa le informó a la actriz que ya no la renovarían su contrato de exclusividad. Situación que a Erika Buenfil, claro que le afectó. Ella pensó que su carrera ahí terminaría. Pero la Buenfil tenía sus metas súper claras. Ella sería exitosa, sí o sí. Ninguno de nosotros, y te aseguro que mucho menos ella, nos llegamos a imaginar tanta popularidad que tenía en redes sociales. Una cosa es que digamos, claro, tiene mucho talento, va a ser exitosa. Pero no a tal magnitud. Después Televisa vio que sí, la actriz estaba saliendo adelante, por lo que le dio el papel en el melodrama Te doy la vida. Un papel pues bastante modesto en comparación con los anteriores. Y Erika Buenfil seguía pensando que Televisa no le estaba dando el trato que ella merecía. Erika estaba tan determinada en obtener el papel principal en el melodrama de la nueva versión de Mirada de Mujer, que los ejecutivos de Televisa simplemente la aventaron por ahí. Ellos siguen bastante escépticos del gran éxito que tuvo Erika en redes sociales. Si bien las ofertas de trabajo, claro que le seguían llegando a Erika Buenfil por parte de Televisa, ella rechazaba cada uno de estos papeles porque eran muy secundarios. Y más que nada porque quería recuperar su contrato de exclusividad con la televisora. Llegó un momento en el cual Erika les dijo, casi casi que si no me dan el contrato de exclusividad yo me voy con otra televisora. Y pues toma la barbón, Erika Buenfil acaba de ser anunciada como la próxima conductora de un evento de TV Azteca. Y este evento es no nada más cualquier celebración chafa. No, 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 se trata de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Una transmisión que es vista por millones de personas. Y no solamente aquí en México. Para este momento la Buenfil casi casi llega con los ejecutivos a decirles, Ven, se los dije. Y por supuesto que esto no les agradó para nada a los ejecutivos. Cosa que por supuesto no les agradó para nada. A tal grado que Erika Buenfil casi casi está vetada de Televisa. Se dice que ahora ella tiene prohibido el paso en la televisora de Emilio Azcárraga. A quien de hecho están calificando como una malagradecida. Mientras tanto a Erika Buenfil le preocupa lo más. Mínimo. Cualquier tipo de sanción por parte de la televisora de San Ángel le viene valiendo un cacahuate japonés. Y ha sido la misma empresa de San Ángel quien asegura, Ella pronto se arrepentirá de su decisión. Actualmente Erika Buenfil tiene el apoyo de todas las redes sociales. Por lo que si Televisa en algún momento la beta definitivamente, Ella puede tener mil proyectos más a la mano. Aunque eso sí lo tenemos que decir. Televisa perdona casi cualquier cosa. Menos una traición. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Erika Buenfil? ¿Crees que al ser tan popular en redes sociales se le subieron los humos? ¿O todo el éxito que ha tenido se lo merece? ¿Crees que Televisa pronto se arrepienta de no haberle dado el contrato de exclusividad a la Buenfil? ¿Crees que TV Azteca ahora se aprovecha al máximo de la Buenfil? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.